Desarrollo Humano Desarrollo Grande para arriba se habla un idioma diferente A no ser que fuera una provincia de Canadá Pero también sabemos que la moneda Divide a nuestros continentes Y podemos hablar también en el campo de la política Pero hay algo que une A toda América Latina Y que es eso algo Es exactamente la devoción a la Virgen de Guadalupe Usted va a encontrar En todo el continente de América Latina Una devoción mariana Profundísima, venerar a la Virgen de Guadalupe Más en nuestro México Exactamente en la Ciudad de México Nuestros pueblos Por eso se llama el Hecho Guadalupano ¿Por qué motivo? Porque en las grandes residencias Vas a encontrar la imagen de la Virgen de Guadalupe En las casas de los gobernadores Vas a encontrar la Virgen de Guadalupe En una chocita Allá en un pueblo alejado Vas a encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe Es el Hecho Guadalupano Que nosotros nos reúne Sobre todo a celebrar este próximo día 12 En todo el continente La venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe ¿Esto a qué nos lleva? Sobre todo a aquella frase Que la Virgen dijo también A los sirvientes en las voces de Canán Hagan lo que les diga El compromiso nosotros que somos Como hijos de la Virgen María Es ese Hacer lo que el Señor nos pida ¿El Señor qué nos pide? Completamente nos invita a ser buenos hijos A ser buenos ciudadanos A ser buenos padres de familia ¿Qué es lo que tenemos nosotros que venerar a la madre? Una madre en casa Se siente contenta cuando sus hijos se portan bien Una madre en casa se siente feliz Cuando sus hijos van caminando todo bien Una madre se preocupa Cuando un hijo anda mal La Virgen de Guadalupe Es aquella madre que se preocupa Por nosotros los mexicanos Que a veces andamos mal Por muchas circunstancias Recordar que el texto bíblico Que se utiliza a la salvación de este día Es cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel Es María que sale A ver la necesidad de los demás Por eso tenemos a la Virgen de Guadalupe Que sale a ver A la necesidad de los demás Y estamos nosotros Aquí en Guadalajara Es un hecho importante Que tenemos que reconocer Como en todas las ciudades de nuestro querido México La Virgen de Guadalupe La trajo Fray Antonio Alcalde Fue un 12 de diciembre de 1771 Cuando llegó Fray Antonio Alcalde A la ciudad de Guadalajara A tomar posesión Ese día hubo un temblor Hubo incendios aquí en la ciudad de Guadalajara Él venía de México De un congreso guadalupano Y traía la imagen de la Virgen de Guadalupe Que se encuentra venerada En el santuario de la Virgen de Guadalupe Que el mismo Fray Antonio Alcalde Hizo para que ahí se venera a la madre de Dios Había una imagen pequeña En el templo de San José de Gracia Pero Fray Antonio Alcalde Hizo este templo El santuario de la Virgen de Guadalupe Que se encuentra hoy en el centro de nuestra ciudad Sobre todo un lugar para venerar a la madre de Dios Guadalajara hay que entender el hecho guadalupano Con Fray Antonio Alcalde Van unidos estos dos personajes Él al morir quiso que fuera enterrado En este santuario de la Virgen de Guadalupe En estos días pasados Se inauguró el paseo Fray Antonio Alcalde Todas le faltan algunas cositas Pero ya puede acudir este fin de semana Usted ese día 12 Al santuario de la Virgen de Guadalupe Vaya y camine por el paseo Fray Antonio Alcalde Y se va a encontrar La veneración de la Virgen de Guadalupe Aquí en la ciudad de Guadalajara ¿A qué nos debe llevar esto? Esta veneración Primero la misericordia Hacer algo por los demás La Virgen de Guadalupe fue una mujer Que se preocupó por hacer por los demás Igualmente Fray Antonio Alcalde Que veneraba mucho esta imagen de la Virgen Se preocupó por hacer algo por los demás Que nosotros como mexicanos Al celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe No nos quedamos excluidos De esa misericordia Ten misericordia por el otro Haz algo por el otro Acompaña al otro Estás cerca del otro Yo creo que es el mensaje que nos da la Virgen A nosotros en esta fecha hoy Próximo 12 de diciembre Venerar a la Virgen de Guadalupe Significa hacer algo por el hermano Por el necesitado Por el que está pobre Qué bueno que hay mucha fiesta Qué bueno que nos une el hecho guadalupano Pero que también nos una sobre todo Hoy la misericordia con el más necesitado Porque la Virgen de Guadalupe Fue lo que nos pidió Hagan lo que Él nos diga Y nos habla sobre todo Hacer misericordia con los demás Padre Entonces hay que vivir intensamente Este 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Que se celebra al 100% En la Ciudad de México Exactamente Ya va bajando a nivel México En otros lugares En América Latina va bajando poquito Pero es una celebración Que se celebra en todo el continente americano Tiene más cumbre en México Ahorita decía Ceci al principio Que los bancos no van a trabajar Son medios que van bajando Sobre todo para celebrar Este hecho guadalupano Y recordarle que aquí en México Es un día de precepto Que tenemos que participar de la misa El próximo domingo El próximo día 12 Participa en tu parroquia Para venerar a la Madre de Dios La Madre de los guadalupanos Muy bien padre Vamos a invitar a nuestro público En este mes Va a seguir con sus cursos Ya tengo nomás dos cursos Tengo un curso para adolescentes Que brillos de luz Logos de niños El próximo fin de semana Tendremos este curso Para adolescentes Y logos de niños Mayores informes Ahí en la parroquia De Nuestra Señora del Sagrario Ya está abierto El paseo alcalde Ya puede llegar tranquilamente Por la normal Ya está abierta Las callecitas Ya está el camino Ya hasta camiones están pasando Ahí por la avenida El paseo Fray Antonio alcalde Los esperamos ahí En la parroquia De Nuestra Señora del Sagrario Y después se pasa Al Santoro de la Virgen de Guadalupe Muy bien padre Vamos a dar su número telefónico Para aquellas personas Que deseen más información con usted Claro 36132529 O el Face Parroquia De Nuestra Señora del Sagrario Los esperamos Ahí tenemos también Dar sus respuestas Despedimos la sección Claro que sí Les damos la bendición Que el Señor los bendiga Y los proteja En nombre del Padre Del Hijo Y del Santo Amén Que tenga buen día Echarle ganas Felicidades a las lupitas de antemano Felicidades a todos Gracias padre Que le vaya Felicidades a las lupitas de antemano Felicidades a las lupitas de antemano Felicidades a las lupitas de antemano